Este es el sexto encuentro regional de empresarios y empresarias organizado por la Cámara de Mujeres Empresarias de la provincia de Misiones y en esto hemos elegido el tema Camino y Acción hacia Empresas Sustentables. Nos parece que es algo que lo podemos trabajar entre todos y que podemos entrar justamente en acción a partir de que vemos la necesidad que tiene nuestro planeta, nuestra casa común en cuidarla y en mejorarla para el futuro. ¿Quiénes van a participar hoy? ¿De qué lugares? Hoy es básicamente el lanzamiento de prensa, pero el viernes 28 es el encuentro y es un encuentro regional, vendrán mujeres de Brasil, de Paraguay, de Formosa, de Corrientes, Chaco y por supuesto las Misiones, aparte hay invitadas de otras provincias, presidentes de Cámara o referentes, dirigentes nacionales que van a venir hacia la ciudad de Posada para ser parte de este evento que está también enmarcado en que Camen cumple este año 10 años de vida en nuestra provincia. ¿Qué permiten estos encuentros? ¿Qué salen de aquí? Nosotros vamos a tratar los temas no solamente como una disertación, sino también como talleres. Vamos a buscar la forma de convertir nuestras empresas en empresas sustentables, no las mejores empresas del mundo, sino las mejores empresas para el mundo, como bien lo dicen las empresas B, ver de qué manera lo podemos hacer. De hecho, una de las disertantes, una desarrolladora que viene de Buenos Aires, Adriana Steinhardt, y la otra es una especialista en empresas B, que es Lorena Núñez. Y en lo que respecta al marco económico de la región, nos la va a dar el licenciado Gerardo Schwartz, que es investigador de la Fundación Mediterránea. Así que vamos a tener un marco ideal como para sacarnos todas aquellas dudas, porque generalmente hablamos mucho, hicimos muchas cosas que podemos hacer, ahora tenemos que ver cómo englobamos esto, y nos convertimos todos, todos, ciudadanos, empresas, todos como adultos responsables de nuestra sociedad, en difusores de esto, pero también en aquellos que vamos a la acción y lo llevamos adelante. ¿Hay empresas que ya están funcionando así de forma sustentable? En la provincia de Misiones actualmente no, pero sí en la región, de hecho una de las más cercanas, una de las más importantes, es una mega empresa cosmética del Brasil, que ha obtenido la certificación como empresa B. En el mundo actualmente hay aproximadamente 5.000 empresas B, y la conducta es que estas empresas B ingresan a un listado y ya quieren comerciar con ellos, quieren tener contacto con ellos, y son las empresas que en el futuro justamente van a producir el lucro más rentable, ya que serán las empresas con las que se quiere trabajar porque cuidan el medio ambiente, cuidan a su personal, tienen un compromiso con su sociedad, ¿no es cierto? Y por ende todo esto le trae después las ganancias económicas. ¿Tiene que ser como un primer paso entonces esto para Misiones? Sí, esto es un primer gran paso porque, como bien lo decía, no solo traemos disertantes sino también vamos a hacer talleres, y vamos a generar este trabajo para poder trabajarlo de una manera asidua en Misiones para certificar varias empresas, entre las que nos encontramos todas nosotras, la de CAMEM, certificar varias empresas para convertir y tener ese mundo que queremos, ese mundo no solo que queremos sino que necesitamos también.